¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¿Todo bien? que hay algo por aquí hay alguien que pedo ya llegaran las tortas que pedo que fue eso que fue eso that's one less bad guy Roman, we've secured Feliz's hard drive good work it's intact affirmative we plugged the key into it and are uploading the data to you now excellent according to Feliz's blog Santa Blanca snatched Bolivian children and sending them to Brazil Argentine talk now I'm back Bowman what happened? wait, you know what? never mind I ain't no snitch but I'll tell you this one thing I'm back sorry about the interruption no worries let's make this quick excellent according to